Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, cuando salgan a volar, hay un amigo en mí, sí, un amigo en mí, hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, cuando salgan a volar, hay un amigo en mí, sí, un amigo en mí, hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí, 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 hay Los años pasará, loco y todo morirá, no vas a ver mejor tener un buen amigo en mí, hay un amigo en mí, un buen amigo en mí, hay un amigo en mí. Hay mucho que puede ser, un poco maldito, pa' nunca hablar que puede ser un amigo bien, que tú lo sabes. Los años pasará, loco y todo morirá, no vas a ver mejor tener un buen amigo en mí, hay un amigo en mí, un buen amigo en mí, hay un amigo en mí. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.